Hola gente linda, gente bella, bienvenidos a este tutorial de esmerilado casero con productos muy económicos y fáciles de conseguir. Para este trabajo vamos a reciclar botellas o envases de vidrio. Pinturas acrílicas en agua o pintura vidral, la cual te recomiendo pues se ahiere mucho mejor al vidrio. Recipientes para preparar las diferentes pinturas. Fécula de maíz o jala maicena y esta de la abuela también me sirvió. Una espátula para revolver. Una cuchara o vasos medidores. Trozos de espuma o esponja de lavar la losa. Colbón o jala de carpintería. Y alcohol del que usamos en la casa. En un recipiente ponemos 4 cucharadas de fécula de maíz, colmadas, llenas, no rasas. Agregamos colbón o cola blanca. Ojalá de caer. Y agregamos colbón o cola blanca. Ojalá carpintería pues es de mucha mejor calidad. Ponemos 8 cucharadas rasas. Esta es una receta que de todas las que probé quede muy satisfecha y nos queda mucha lúcida y se allieren muy bien. Añadimos 6 cucharadas de alcohol del que usamos en casa. Procedemos a revolver muy bien hasta formar una pasta que nos quede ni muy espesa ni muy aguada. De tal manera que se nos integren muy bien los ingredientes. Si te está gustando este video no olvides suscribirte, dale manito arriba y compártelo en tus redes sociales. Y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestros próximos videos. ¡Gracias! En un plato de dicopor ponemos un poco de nuestra miscla. Untamos muy bien la espuma y le quitamos el exceso de pasta para que no nos quede un pegote. Previamente lavamos y limpiamos con alcohol la botella. Aplicamos nuestra pasta de esmerilado casero en la botella con pequeños golpecitos vamos esparciendo y ponceando hasta cubrir completamente la botella de una forma pareja. y le quitamos el exceso de pasta. Lo estiramos en forma pareja por toda la superficie con toques muy suaves. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya terminado lo dejamos secar. El esmerilado a color se puede elaborar con pinturas acrílicas a la tiza o con pintura vitral. Esta yo la elegí, pues cuando la probé me pareció que se pegaba mejor al vidrio y le daba una mejor terminación. Cogemos la receta para el esmerilado y en un recipiente agregamos un poco. Agregaré un poco de pintura vitral color verde y la revuelvo muy bien. Como deseo el color un poco más oscuro, aplico más pintura verde. Cuando el color se seca, este aclara. Por eso cuando preparamos el color, tenemos que tener presente que va a aclarar un poco. Siempre limpiar los frascos de vidrio y aplicarles alcohol para que le quite las marcas de los dedos, la grasa y el mugre. Cogemos la esponja, la doblamos y la empapamos con nuestra mezcla. Le quitamos el exceso de pasta para evitar que cuando la pasemos por el vidrio, hagamos un pegote. Y empezamos a tirar la pasta de una forma pareja y vamos esparciendo el producto para que cuando se seque, quede prolijo. Le repasamos con la espuma y vamos tapando si nos queda algún espacio sin cubrir, esta pasta rinde mucho. ¡Gracias! 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 Y ya está listo, lo dejamos secar un rato, pues seca muy rápido. Si nos sobra producto, lo podemos guardar en un frasco de vidrio o plástico, lo importante es taparlo muy bien. Bueno, aquí tengo los 4 frascos que esmerilé. Si deseamos que nos dure más el esmerilado, le recomiendo usar laca en spray o aerosol, o jalamate, para dar un mejor terminado. Para aplicar la laca en spray, te recomiendo un lugar muy bien ventilado. Es importante que cuando vayamos a aplicar el aerosol, ponerlo a una distancia de 20 o 30 centímetros, para evitar que se nos chorree la laca. Esta es la mejor opción si deseamos lavar nuestros proyectos frecuentemente. Otra forma de proteger el esmerilado, es aplicar una capa de barniz de agua mate, con ayuda de una brocha. También puedes disolver un poco de colpón con agua, y darle una capa final para proteger nuestro trabajo. Estas dos últimas opciones, son para usarlos en proyectos decorativos, los cuales podemos lavar, pero no tan frecuentemente. Como puedes ver, con esta técnica, el esmerilado queda traslúcido. Espero les haya gustado esta técnica casera. Pruébala, es la mejor. Además es muy fácil y económica, y nos va a servir para una gran cantidad de proyectos. Gracias por ver el video. Hasta luego.